Siempre voy, es un clásico. ¿Y eso que está ahí quién es? Un bañero. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Una foca. ¿Quién es? Hay una foca ahí. ¿Es él? Una foca. No, es Diego Lauco, pero... ¡Ay, mi compañerito! Hola. Hola. Hola, hola, Diego, te extrañamos. No, no, no tengo... A ver, ahí me van a dar retorno. Ahí le dan el retorno. No, te tomas. Acá mirá vos. Ahí comparto con Vicky, mirá. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿qué estás haciendo acá? ¿Te olvidaste de ir a la peña? Los estaba esperando ustedes. Me dijeron que la peña era acá hoy, que era acá en la playa este, en Miami. Soy yo que me lo quiero sacar de encima. Hola, Lisi. Hola, chico. Hola, Diego. Diego. Soy yo que le... Lisi me mandó un pasaje para Estados Unidos solo ida. Sí. Solo ida. Yo como me lo quiero sacar de encima, siempre le invento cosas. Ahora lo mandé a la final. El domingo que viene, bueno, va a la parroquia de Luján y así todos los domingos. Así que estoy sola todos los domingos. Lamentablemente, ¿no? O sea, veo que va cambiando el destino, no es siempre Estados Unidos. Pobre Lisi, quedó sola, pobre, qué sufrimiento. Sí, lo extrañamos, lo extrañamos. Qué sufrimiento para el televidente, más que nada. Igual, Lisi, perdóname, programón hoy con los ratones paranoicos. Presentación histórica de los ratones en la peña de Morphy. La gente va a mandar mensajes, van a estar ahí. Vamos a leer los mensajes. Está todo con la camiseta de Argentina. La tira una virtual que te encanta. Así que programón espectacular hoy. Espectacular. La estamos pasando, Bárbara. La tela esta, te digo, con el calor que hace, es un poco fuerte, pero lindo, la verdad. La bandera, la bandera, aquí el partido, se vive por Telefea. Acá tengo los colores. Bueno, hoy les queremos contar a la gente que vamos a estar en vivo todo el día. Nosotros después de acá nos vamos ya para la cancha y ya saldremos desde allá de la cancha también para la peña de Morphy. A las cuatro y media de la tarde comienza por el mundo con Vicky, que haremos el último programa también en vivo con todos. Después viene ya el programa Vamos por Más, que vamos a estar también ahí. Después viene la previa, que también vamos a estar ahí. El partido que vamos a entrar a jugar. Hoy juega Marley, hoy juega Marley de nueve. Y en el post también. Ya tenemos todo el tiempo, una pesadilla. Todo el tiempo en vivo. Estamos juntos todo el día. Todo el tiempo acá en vivo por Telefea. La vamos a pasar brutal. Y después de este festejo que estoy convencida que vamos a festejar a full, y va a ser un gran domingo, tenemos un super lunes. Tengo unos nervios, Amis. ¿Vos estás nervioso? Sí, bueno, mañana. Ya mañana tenemos a Raca. Sí, sí, obviamente. Lo que pasa es que estoy tan concentrado en el partido, pero sí, cuando me lo pongo a pensar, mañana es ese gran día. Mañana va a un programa especial de Escape Perfecto a las 21.45, después en Noticiero, y 22.30 empezamos con Survivor. Es el horario de toda la programación. Yo tenía miedo que me hicieras hacer una prueba de Survivor acá en la playa. Podríamos, podríamos. Ya veo que hay que correr, tirarse de un puente, digo, me muero. No, no, no.